ayuda para las lecciones de un curso de milagros por robert perry y allen watson lección 174 dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo repaso de las lecciones 157 en su presencia he de estar ahora y 158 hoy aprendo a dar tal como recibo instrucciones para la práctica ver las instrucciones para la práctica en el quinto repaso propósito prepararnos para la segunda parte del libro de ejercicios dedicar más tiempo y esfuerzo a practicar para que puedas acelerar el paso en tu viaje a dios reconocer la verdad de la idea central dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo hacer de este repaso un regalo a jesús y un tiempo en el que compartes con él una experiencia nueva y sin embargo antigua la oración usa la oración de los párrafos 2 y 3 para dedicar el repaso a dios le pides a dios que dirija tus prácticas y que te llame de vuelta cuando te retrasas en tus prácticas para que puedas progresar más rápido por el camino que te lleva a él el pensamiento central el centro del repaso es esta idea dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo el propósito de este repaso es llevarnos a un lugar donde entendemos y experimentamos esta idea de verdad y el propósito de las ideas que se repasan es apoyar la idea central sacar diferentes aspectos de ella y hacerla más significativa más personal y verdadera por lo tanto haz que esta idea domine cada uno de estos 10 días de repaso empieza y termina el día con ella empieza y termina cada periodo de práctica y envuelve con ella cada repetición de las ideas del repaso tiempo de quietud por la mañana y por la noche por lo menos cinco minutos lo ideal es 30 minutos o más pasa un rato repitiendo el pensamiento central dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo y las dos ideas del repaso envuelve cada idea del repaso con el pensamiento central usa las ideas del repaso para que iluminen algún aspecto del pensamiento central y hazlo más significativo para ti luego entra en lo que llamamos meditación de la mente abierta mantén tu mente quieta y silenciosa sin palabras las palabras son como señales indicadoras señalan el significado pero ahora estás buscando la experiencia directa del significado y para esto las palabras se interponen en este vacío de palabras simplemente espera con silenciosa expectación la experiencia de la que nos hablan las palabras la experiencia de nuestro verdadero ser toda tu atención está esperando en tranquila expectación tu mente está en reposo sin embargo también preparada toda tu conciencia está esperando que surja la comprensión y se extienda concéntrate en esto sin palabras sin embargo cuando tu mente se distraiga lo que sucederá lo que sucederá de vez en cuando repite el pensamiento central para recordarte a ti mismo lo que estás esperando la experiencia de tu propio ser y luego vuelve a tu espera sin palabras termina repitiendo el pensamiento central una vez más dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo recordatorios cada hora uno o dos minutos a la hora en punto más cortos y las circunstancias no lo permiten sugerencia repite las dos ideas del repaso rodeando cada una de ellas con el pensamiento central luego dale gracias a dios por sus regalos en la hora anterior y pídele su dirección para la hora que comienza termina con el pensamiento central comentario párrafo 6 de la introducción al quinto repaso en este párrafo jesús habla en primera persona yo te acompaño en esta jornada un aspecto del curso que parece recibir menos atención que otros muchos es la presencia personal del autor en nuestras vidas sin duda muchos de nosotros sintiendo que nos hemos escapado de lo que nos parecía un fondo cristiano lleno de prohibiciones que daba mucha importancia a un salvador personal y la adoración de jesús como el único hijo de dios cómodos con la idea de tener a jesús a nuestro lado al hacer este viaje se parece demasiado a lo que dejamos atrás en la clarificación de términos en el manual para el maestro se nos recuerda que se han hecho amargos ídolos de aquel que sólo quiere ser un hermano para el mundo una relación que puede necesitar sanación es nuestra relación con él podemos traer muchas ideas sombrías del pasado que deforman la imagen que tenemos de él aquí en el manual se nos pide perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así sin embargo el curso trata este asunto con dulzura como hace con todos estos asuntos es posible leer sus palabras y beneficiarse de ellas sin aceptarle en tu vida más él te ayudaría todavía más si compartieses con él tus penas y alegrías así que si esta idea de tener una relación con él te produce inquietud o incluso desasosiego quédate en paz es normal jesús se ofrece a compartir nuestras dudas y miedos para hacerse más cercano a nosotros sabemos que él entiende por lo que estamos pasando porque él también lo ha pasado antes aunque él ha llegado a un lugar donde la duda la inseguridad y el dolor no significan nada él lo entiende cuando la sentimos no tenemos que sentir que nos estamos acercando a una figura lejana elevada y poderosa que con un gesto de su mano quiere acallar nuestra inseguridad por ser poco importante él ve lo que nosotros vemos él es consciente de todas las ilusiones que nos causan terror y la realidad que parecen tener para nosotros pero él tiene en su mente el camino que lo condujo a su propia liberación y que ahora te conducirá a ti a la tuya junto con él él es como un hermano mayor que ha terminado el viaje pero que ahora ha regresado para llevarnos al hogar con él él sabe que el hijo de dios no está completo hasta que hayamos caminado el mismo camino que él él está con nosotros ahora mostrándonos el camino en mis momentos de quietud hoy que yo sea consciente de su presencia cuando entro en la presencia de dios que yo sea consciente de uno que está a mi lado quizás sujetando mi mano si me siento temeroso que yo esté deseoso de llevarle mi seguridad y dolor a él para que yo pueda vencerlos tal como recibo la gracia de él permitiéndome dejar a un lado mis miedos y dudas que yo aprenda a dar tal como recibo que yo salga de este instante con él para compartir con los que me rodean lo que he recibido que actúe de representante de dios en el mundo para perdonar los pecados de aquellos que me rodean que calme sus mentes y les ofrezca la paz que a mí se me ha dado fin de la ayuda para la lección 174 dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo repaso de las lecciones 157 en su presencia he de estar ahora y 158 hoy aprendo a dar tal como recibo un saludo un saludo un saludo